Si en realidad no fuera aquel que yo creía ser, podrás mostrar con convicción quién realmente eres tú. ¿Serás hoy capaz de no caerte sin tu disfraz? Tu corazón se rompe igual que un flagel cristal. Y a lo lejos logro escuchar que tu voz me comenzó a llamar. Cuando el tiempo se quiera congelar, sé que me despertaré. Y caí en un abismo oscuro y sin final. Escapé con rapidez al de mi vida. Me sentí como si al fin volviera a respirar. Rompamos hoy las paredes de una vez. En un lugar del mundo en que la luz se da y no quiere volver, podrás estar seguro de que tú ya la encontrarás. Si todo se rompe tan lento y con dolor, serás capaz de recoger las piezas que quedarán. Y a lo lejos logro escuchar. El temblor del mundo y su final. Desde cero hoy comenzarás. Hasta luego debo decir. Me caí en un camino oscuro y sin final. Y sentí que lo soñé en la realidad. Incapaz de olvidar a la bestia que está ambienta otra vez. Incapaz de olvidar a la bestia que está ambienta otra vez. Incapaz de olvidar a la bestia que está ambienta otra vez. Antes de caer sin más. Incapaz de olvidar a la bestia que está ambienta otra vez. Incapaz de olvidar a la bestia que está ambienta otra vez. Y los podemos ver sin miedos ni rencores Si en realidad no fuera aquel que yo creía ser Podrás mostrar con convicción quién realmente eres tú Serás hoy capaz de no caerte sin tu disfraz Tu corazón se rompe igual que un flagel cristal Y a lo lejos logro escuchar Que tu voz me comenzó a llamar Cuando el tiempo se quiera congelar Sé que me despertaré Y caí en un abismo oscuro y sin final Escapé con rapidez al de mi vida Me sentí como si al fin volviera a respirar Rompamos hoy las paredes de una vez En un lugar del mundo en que la luz se va y no quiere volver Podrás estar seguro de que tú ya la encontrarás Si todo se rompe tan lento y con dolor Serás capaz de recoger las piezas que quedarán Y a lo lejos logro escuchar El temblor del mundo y su final Desde cero hoy comenzarás Hasta luego debo decir